¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pesca Visión, te voy anticipando qué vas a ver en este programa. Pesca de peje rey, estuvo nuestro amigo David Dau pescando allí muy cerquita de Mar de Plata, Laguna de los Padres. Un pesquero que rindió en forma pareja durante todo el año. Y muchos de ustedes piden pesqueros de costa para pescar esta especie. Daniel Pavoni encontró este lugar muy cerquita de su domicilio, él vive en La Plata, en la zona de Punta Lara, realizó una muy buena pesca de costa a fondo. En este programa nos va a explicar brevemente qué técnicas y equipos debemos usar para no fracasar, para realizar esta pesca. Y siguen las actividades, concursos, exposiciones, como por ejemplo la que terminó la semana anterior, allí en el predio rural de Palermo, una nueva edición de la Feria de Armas y Pesca. Allí te habíamos dado un pequeño pantallazo en el programa anterior. Sabés que hay pesca, camping y otro rubro muy importante, por supuesto, es la náutica. Nos llamó la atención el excelente stand que puso nuestro amigo Martín Gómez, de Náutica La Plata, allí en Carmen de Patagones. Tiene su excelente local y vende para todo el país. Así que felicitaciones Martín por este excelente emprendimiento. Y también, para vos que sos pescador, te queríamos mostrar esta excelente embarcación de 4,30 metros de eslora, que está fabricando la gente de M y E-Marín. Te recomiendo por la terminación, la trayectoria también de este astillero, y por el bajo precio que tiene este bote. Brevemente lo vamos a tener en casa Tucán, lo vas a poder venir a ver, y te aseguro que es una embarcación ideal para la pesca deportiva. Realmente muy espaciosa y muy segura. Bueno, y te presenté este hermoso bote para poder ir a pescar, y por supuesto tenés que contar con un excelente trailer. Por eso, como te decimos todas las semanas, recordá, D y M Trailers, los mejores que se están fabricando aquí en el país. Y hablando de concursos, falta muy poco tiempo, tan solo un mes, para que se realice una nueva fiesta nacional de la brótola, allí en Villa Gesell. El día es el 2 de octubre, por supuesto, Pesca Visión va a estar cubriendo este evento, que se va a desarrollar desde las 9 a las 13 horas. Si hablamos de premios realmente muy importantes, tercer premio, 25.000 pesos, el segundo, 50.000 y atención, primer puesto para la brótola mayor, 110.000 pesos. Te reiteramos entonces, 2 de octubre, en las playas de Villa Gesell. Y ahora vamos a otra playa, en este caso de Río, la zona de Punta Lara, Daniel Pavoni, pescando pejerreyes desde la costa. Aprovechando el día feriado, y viendo de que el tiempo nos iba a dar un día de viento sur, sudoeste, para estar acá en la costa de Punta Lara, decidimos venir a hacer un intento de costa, ya que en los últimos días, con viento sur, y con un poco de agua, la pesca en el Río de la Plata estaba más que buena. Cañas de lanzar, 4 metros, riles rotativos, y acá nosotros utilizamos más que nada la línea de dos anzuelos, la utilizamos siempre en el chicote. Utilizamos un chicote del 60, con nylon 28, terminada con un mosquetón con esmerillón, donde usamos una plomadita, así de esa manera tenemos el menor roce posible en el agua. Hola, negro, buen día. Buen día, Dani. Bueno, ya con toda la artillería, preparando distinta cantidad y variedad de plomos, siempre un pescador tiene que tener diversa cantidad de plomos, porque, bueno, los plomos son como las boyas, todos trabajan distintos, y hay que tenerlos para distintas ocasiones. ¿Qué va a estar, negro? Un 1209 del 3. Bueno, anzuelo viejo, aquel concursero lo va a conocer ese 9, ese número de anzuelos y esa serie, bueno, lo vas a atar de paleta, ya de paso vamos a aprovechar como lo atás de paleta, porque el anzuelo atado de paleta siempre es mejor para pescar a fondo, aunque, bueno, a veces hay algunos que lo usan de ojal, no en mi caso, siempre la arrasolada tiene que trabajar bien pegadita al nudo, bueno, ahí vemos cómo quedó, atado de paleta, se corta el excedente, bueno, primer captura, doblete, doblete, bien, Tommy, vamos a hacer los pescaditos, pescaditos del río de la plata, bueno, primer tiro, Tommy metió doblete, vamos, otra vez doblete, guarda Tommy arriba, bueno, si de algo estoy seguro de que este nene la próxima no viene, bueno, acá tenemos otra captura, bueno, agarré el cutel negro, un pescadito por ahí un poco más grande, tenemos dos maneras, buscarle con un anzuelo del 4, del 3, o si no un anzuelo 1, ya que el pejerrey es grande, de boca grande, bueno, podemos tener un poquito de mejor tamaño, pero bueno, la pesca la verdad con 2, 3 tiros, ya tenemos 5 ejemplares, vamos, dos capturas más, con filé y mojarra, bien negrito, bien negrito, está pescando con un poquito de brazolada más larga que yo, lo fundamental, cuando el río está tranquilo, siempre brazolada más larga, de 70, 80 centímetros, para que trabaje, ahora empezó a bajar fuerte, así que bueno, calculo que la pesca va a mejorar, a lo bien que estamos pescando, tiene alma de hierro, y grande el corazón, si estás mal, te abraza, te abraza como un dios, brillarán sus ojos, si la miras con amor, es firme ante el soborno, es como un gladiador, y no se moja, no, 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 cacho, hicimos los arreglos en la línea, y ahí está el fruto, ¿viste? cambiamos el elemento, y ahí vino el primero, nada, el nene no viene más, bien Tomi, muy bien, con un río en bajante, se levantó viento del sector oeste, siguen saliendo, chiquilines, pescaditos más chiquelitos, bueno negrito, están los chiquititos, vinieron los chiquitos, cambió la marea, empezó a crecer, así que vamos a ver si, con un poco más de agua, entra el pescado más grande a la costa, lo hace sin pensar, se hace desnuda, se llueve sin parar, y no se moja, solo una caricia, revienta su pasión, con solo una mirada, comprende tu dolor, tiene la paciencia, del noble pescador, nunca tiene apuro, aunque mira su reloj, Corre contra el viento, nada contra el mar, le sale natural, ella se desnuda, se llueve sin parar, y no se moja, no, Corre contra el viento, nada contra el mar, le sale natural, ella se desnuda, se llueve sin parar, y no se moja, no, no, Ella es puro fuego Generosa como el sol Que su luz señala Ella es puro fuego Ella sueña despierta Y sueña realidad Sueña con un mundo Para poder en soñar Donde hay uno hay dos, ¿no? Donde hay uno hay dos, negrito Bueno, seguimos con los dobletes Muy bien La verdad que sí, empezó a crecer, negro Entró pecadito mejor tamaño Cambió el tiro Mucha pesca, bueno, lástima que hay que ir a trabajar Y, no queda otra Una jornada espectacular Con más casi de 50 pescados Entre amigos, comiendo un asado, un día bárbaro Así que bueno, el río La Plata, acá la zona sur Está rindiendo y bueno, está para venir y pasar el día Quiero que prestes atención a estas imágenes Es una guardería muy bien ubicada Con servicios extraordinarios Y te digo que es ideal para el pescador deportivo ¿Por qué? Primero porque te va a atender un pescador cuando vayas Y además, una de las cualidades que tiene esta guardería Es que está abierta los 365 días del año Las 24 horas Vos sabés que muchas guarderías abren a partir de las 8 de la mañana Es muy tarde Principalmente ahora cuando viene la época de las bogas Los dorados Para realizar una pesca variada Muchos de nosotros optamos por salir mucho más temprano Por eso te recomendamos esta guardería Lansh Para que dejes tu lancha ahí Y otra de las cosas fundamentales en este momento Están haciendo una promoción que no te la podés perder Hay unos precios promocionales Para que puedas tener tu lancha en un lugar excepcional Guardería Lansh Te habíamos anticipado que hoy comienzan los concursos En la costa atlántica bonaerense Y a veces es necesario lograr distancia Tenés un reel frontal, rotativo, querés Que lance más lejos Bueno, no dudes Lo llamás a nuestro amigo Germán Altamirano DRA Conversiones Magnéticas Y te va a dejar el reel de una manera espectacular Así que contá con los servicios de este amigo de Pesca Visión Que te va a dejar el reel en condiciones Te quería pasar un dato muy importante Excelente momento para pescar lenguados en la zona de Mar Chiquita Estuvo nuestro amigo Juan Pablo Martínez con un excelente rendimiento Así que otra de las pescas que podés realizar en este momento Y otra de las pescas que se adelantó La pesca de bagre de mar Mimoso Estuvo nuestro amigo Julio Pollero Realizando una nota para el próximo número de Weekend Y también David del Valle Partiendo desde Villa Paracito En el río Uruguay También pudo capturar esta especie Así que otra de las pescas que tenemos para disfrutar en este momento Y ahora como te había anticipado Volvemos a la zona de Mar del Plata David Dao Pescando Peje Reyes en Laguna de los Padres ¡Gracias! 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 Buen día amigos Hoy desde la Laguna de los Padres Justamente del pesquero La Isla Estamos partiendo a hacer una pesca de pejerrey Una laguna impresionante llena de vida Como escuchan Teros, gansos Realmente muy hermosa Tienen que venir a visitarla Pero bueno, eso no es todo Por supuesto nosotros los pescadores Venimos a buscar el pejerrey Estamos bien abrigados Como les decía Una mañana realmente hermosa Pero muy fría Vamos a intentar la pesca de pejerrey Dicen que está picando bastante bien Amigos estuvieron estos días Vinimos desde Mar del Plata Muy cerquita Está ubicada esta laguna Así que veremos si el pejerrey está comiendo en el fondo A media agua Como estaban diciendo Está un poquito aletargado en estas primeras horas Que está realmente muy frío Pero bueno Vamos a intentar esa pesca Y un ratito se las mostramos Hay que, como vemos Venir con motorcito eléctrico Eléctrico Está solamente permitido eléctrico remo Y bueno, es una laguna más bien chica Y parece que es una norma Que le hace bien Tanto a la fauna Como a todo lo que rodea la laguna Creo que el motor eléctrico Es lo más ecológico Digamos que hay Y está muy bueno que así sea Bien Bueno, igualmente Después de todos los pastelitos que trajimos Y la comida Me parece que nos va a venir bien remar Yo venía bien con la dieta Pero bueno Sé que si vengo con vos Si no te traigo pastelitos Sé que no rendís Voy a bajar el ancla Acá vemos El ancla que nos dieron En este botecito La bajamos con cuidado Ya está atada de prueba Y ya vimos La profundidad es bastante bajita 2 metros 2 metros 10 Calculamos de profundidad Dicen que el pejerrey Está picando cerca del fondo Vamos a usar líneas Con dos bollas O tres bollas Y bueno Hay que llegar a ese metro 30 Con brazoladas lastradas Con alguna munición partida Bien pequeña Hoy no hay movimiento No hay olas Así que Quizás las brazoladas Bajan bien también Es cuestión de probar A veces no le gusta Esa munición partida Que le agregamos Arriba al anzuelo A veces sí Tenemos que probar Esa es la pesca Lo lindo que tiene todo esto Así que bueno Vamos a intentar Como decíamos Con líneas de flote Pero con profundidades Bien largas Bueno Arrancando la mañana El primer peje Un ejemplar Muy bueno el uso Tan duro Fijate que Ni se mueve No lo tenías vos En el bolso No traje en el baúl No me definiste Hacer la trampita Para ganarme No No Impresionante La verdad que Un hermoso peje Pero A medida que calenté Un sol Vamos a tener mejor respuesta Mostrame lo de frente A ver Ahí estamos Con la munición partida Que hablábamos Que hace Este plomito Que está acá Que hace Lastre Para que baje bien En la En la Arrasolada Y también vemos De ahí lo que hablábamos En la Profundidad Que está comiendo Estamos en un metro Veinte Impresionante Si Bien Casi al ras De fondo Al ras del barro Exactamente Ahí estamos Lucho acá abajo Lindo peje Mirá Y más arriba Fijate Unos Un metro Un metro Un metro Con la Estéreo Ve Una Poblita Yoyo Adelante Le di Toda la profundidad Que tenía Y este pescadito Que sigue Duro Congelado Siguen congelados Nos vamos Para otro lado Porque Sacamos dos pescaditos Y se corta el pique Así que vamos a buscar Para otra zona Esa es la recomendación Pescamos un poquito Se corta Nos movemos Doscientos metros Trescientos metros Pero vamos Buscando el sector Donde Por ahí Están Masacardomados Lo tenemos Está abajo Mirá Como la delusión Está agregando Un juego Es especiales para yo Que leí Bueno Otro Pes de rey Vamos a levantarlo Pes de rey Acá está Casi todo el miedo Pero no Otro peje Muy lindo Estamos viendo un pique En la boya Que dejé Al costado De la embarcación Mientras encarnaba Vamos a esperarlo Lúcido Capaz que lo Ahí está Ahí está Es increíble Al lado de la embarcación Impresionante No, no se puede creer Siguen fríos Fríos Helados Helados Ahí se está dando cuenta Que lo estamos pescando Bueno Con el vientito Es espectacular Nos estamos moviendo De lugar Ya Hace unos 15 minutos Que venimos navegando A marcha Lenta Con este Motor eléctrico Aquí en esta laguna No se permiten Motores a explosión Y Estamos acercándonos A esta zona Conocida Con el nombre Del chiquero Veremos Si Encontramos El pique de pejerría Aquí Nos movimos Para buscar En otra zona No porque se nos corte La pesca Sino porque Queríamos Mostrarles a ustedes Otros sectores De este lindo Espejo Y Bueno Comprobar Si Realmente El pique Está en todos lados Como hasta ahora Viene sucediendo Así que En un ratito Seguimos probando En esta zona Bueno Recién llegamos a este lugar Cerca del chiquero Como le dicen En esta pared Estamos tirando Ese lugarcito Cayó la línea Y tuvimos respuesta Así que No hablás Sigue hacia el pique Dos Quedó el del medio Quedó el del medio Quedó el del medio Otro más Otro más El cambio de temperatura ¿Viene otro Lucho? Otro más Hermoso Qué pesca Estamos haciendo La verdad que Es que está durando Para recomendable Yo sigo con mi huevito Rotativo Estamos viendo Justo adelante De ese Junquito De ese paredón De junco A ver si con el zoom Los puedo Puedo acercar Las bollitas Ahí las ven Cada ratito Hay una llevada Y está Muy Muy Lindo El pique Porque no se regalan Hay que clavarlos ¿Eh? Algunos Salen Disparados Con las bollas Otros pican Como si fuera Una mojarrita O una liza Realmente Hay que pescarlos Los pejerreches Aquí en Laguna de los Padres Seguramente Por el gran frío Que está haciendo A la mañana Como veíamos Estaban bien aletargados Ni peleaban Los subíamos A la lancha Casi Duros Y bueno Ahora vemos Que pasado Mediodía Ya entrando La tarde La pelea Es más linda Con la caña Y vienen Realmente Muy Vigorosos Lo bueno Lo bueno que vemos También es Que el tamaño Es muy parejo Con todos gordos Y no Vimos chiquitos Realmente Tuvimos que devolver Muy poquitos Dos o tres Que Llegaban a los 24 centímetros Pero los demás Muy lindos Muy buena medida Y buen tamaño Bueno amigos Se terminó La jornada de pesca Como también Se nos acabó La batería Del motorcito De Lucio Así que Bueno Volvemos Al pesquero Tracción a sangre Tracción a sangre No viene mal Hacer un poquito De gimnasia Tranquilos Realmente Recomendamos La laguna De los padres Como vieron Una pesca De unos pejerreyes Bien gordos Muy Muy peleadores Después del mediodía Se activaron Y la pesca Estuvo Espectacular Nos vemos En un próximo Pesca Visión Chau Mirá Te diría Que esto es Imprescindible Para nuestra salida De pesca Muy poco peso No ocupa Lugar Una marca De primera Como Waterdog Mirá Que trae Raúl En este Programa Un catre Plegable De primerísima calidad Fijate Que fácil Que es Armar Este catrecito Pesca Sabe Bueno, última noticia para este programa Sigue rindiendo muy bien la laguna de Melincué, provincia de Santa Fe Allí estuvo Pascual Pereira junto a un gran equipo Así que otro de los recomendados de Pescavisión Amigos, esto ha sido todo por hoy Nos vemos la próxima semana siempre aquí en Pescavisión Y yo estoy muy cansado, voy a aprovechar este hermoso catre de la gente de Waterloo Chau, hasta el próximo programa ¡Suscríbete al canal!